¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrex Sign. El día de hoy vamos a hablar de un anime que lleva por nombre Villan Saga. En el año 987 hay una batalla en curso en Hyarrakan. Esa cosa, ya por aquí estaré poniendo el nombre porque no sé cómo pronunciar eso. Esta batalla está siendo entre vikingos. Tons, un poderoso guerrero que lidera la lucha y parece imparable hasta que uno de sus enemigos logra arrojarlo al mar, está cansado de toda esta pelea y de la sangre derramada en el campo de batalla, por lo cual él decide fingir su muerte durante esta misma y irse lejos. Más tarde, en el año 1002, se encuentra viviendo en Islandia junto con su familia, donde su hijo Thorfinn anhela la aventura y está ansioso por saber más sobre el mundo. Thorfinn un día escucha sobre esta tierra del paraíso llamada Villan del aventurero Ley, que vive en su pueblo y sueña con aventuras locas en un mundo verde y pacífico. Un día, Thorfinn y su hija Jova, Jova, esa cosa, ya por aquí estará saliendo el nombre por si acaso, descubren a un esclavo medio muerto enterrado en la nieve frente a su casa e intentan cuidarlo. Resulta que es un esclavo que escapó de Haftan, Haftan, por aquí también estará apareciendo por si acaso. Un hombre poderoso que vive al otro lado de las montañas, ellos intentan cuidar de él, pero antes de que siquiera puedan terminar de ayudarle, llega Haldan, el legítimo dueño del esclavo, y reclama por él. Tras una conversación donde pareciera que Thor perdió mucho dándole unas ovegas a Haldan, por el esclavo, dicho esclavo, por fin logra descansar y muere soñando con una tierra llena de verde, un campo hermoso donde pueda correr al fin, ser libre y llegar con su familia. Ahora bien, más tarde, luego de este suceso, las cosas no tardan en empeorar, ya que uno de los hombres que estuvo con Thor hace años en aquella guerra de vikingos, aparece para darle la noticia de que debería empuñar la espada nuevamente, y si se negaba a ir a esa batalla, el pueblo o la aldea de Islandia pagarían por ello. Ahora bien, a Thor no le queda otra opción y termina aceptando ir hacia esa batalla, no creía, o sea, no tenía otra opción. Él junto con sus lugareños se embarcan en un viaje para llegar al encuentro con el pelotón de batalla del hombre anteriormente mencionado, más sin embargo, este hombre le está tendiendo una trampa, ya que le pagó a mercenarios de muy alto nivel para que asesinaran a Thor, cosa que no le será sencilla, ya que este hombre es como Kratos de God's War. Y hasta aquí la review se te sigo contando, sería una lástima, la verdad, te invito de todo corazón a ver este anime, pero antes de terminarte tengo unas pequeñas curiosidades de Villan Saga. La batalla de... ¿Quién ha acabado? ¿Todo ustedes saben? Igual ponemos igual nombre por si acaso por aquí, ¿verdad? Es de origen noruega, esta es una batalla naval semilegitaria, que tuvo lugar a finales del siglo X entre el Oscar, The Late, y una flota de invasión danesa dirigida por el legendario oficioso, Jonsby King. ¿Para qué también sale esa cosa por si acaso? Esta batalla jugó un papel importante en la lucha de Hatton-Surgerson, entre el año 937 y 995. Esto fue para unir su dominio sobre Noruega. Tradicionalmente, la batalla se ha establecido durante el año 986. Villan es el antiguo nombre nórdico para América. Les Erikson fue en realidad el primer europeo en liderar con éxito una expedición a través del océano Atlántico, varios siglos por delante de todos los demás, y en realidad estableció una colonia de corta duración en lo que ahora es Terranova. El diseño de personajes superó mis expectativas, la verdad bastante bien, por lo tanto le doy un 8. En banda sonora, ¿qué te puedo decir, amigo? Acompaña muy bien este anime, así que le doy un 7. Ya la historia realmente me encanta todo este rollo de los vikingos y el pasado de Thor, aunque se supone que más adelante sea su hijo el protagonista. O eso nos dice el opening. Ya con todo lo que he visto, hasta ahora le puedo dar un 7 con los ojos cerrados, y lo más probable es que si este anime sigue como va, llegue a un 9. Así que si te gustan los vikingos, los animes de combate y campan, con un frota que tiene un padre legendario, este es tu anime. Y no olviden, amigos, a veces es necesario dejar algunas cosas para poder tener paz, como Thor, por ejemplo, dejó de estar en guerra, sin dar para poder sentirse más tranquilo consigo mismo. Si el video te gustó, no olvides darle like, comparte el video para llegar a más personas, suscríbete para que así algún día podamos derrotar al señor YouTube, y te unas al team timer. Por último, no olvides comentar allá abajo que te parece más interesante de este anime, o si lo estás viendo actualmente, que es lo que te llama la atención de él. A mí por el tema de los vikingos, obviamente. Muy bien, yo soy Henry, si nos veremos la próxima vez, que decías abrir el portal del internet, llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara, my friends. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!